Gawol Gaming as Way of Life ¿Qué pasa leales? Bienvenidos a un nuevo programa de GEMERS Solo Xbox One Un saludo Xboxers, ¿qué tal la semana? ¿Bien? ¿Buenos vicios? Genial ¿Cómo va a ser Witcher? ¿Entre parche y parche? ¿Bien? Entre parche y parche, sé que buena esa Por eso nosotros estamos esperando, le estamos dando a la casa de los lobos de Destiny No tenemos prisa y dentro de un mesecico ya tocaremos el de Witcher Por si a alguien le interesa, esta gorra es de Sunset Overdrive Que pone aquí, Sunset City Sunset City, ya Sí Repasemos las noticias más destacadas de esta semana Buena noticia, en junio tendremos un mando de Xbox One nuevo Con el puerto de 3,5 milímetros para el audio, ¿es bueno? Que digo yo, es bueno pero ya era hora Ya era hora Porque yo he caído y tú también, como pringados Comprando el adaptador de 22 pavos oficial de Microsoft Efectivamente, ya resultaba salir un mando con ese 3,5 que puedes enchufar cualquier Cualquier micrófono Cualquier casco con micrófono Pero bueno, es una buena noticia sin duda Mejor tarde que nunca Ya está disponible el parche 1.3 de Project Cars Mejora varias cosas, como la estabilidad online Añade vibración en los gatillos Además, se dice que con el nuevo DirectX 12 Podrá aumentar el rendimiento del juego hasta un 40% 40% Podéis leer todas las mejoras en la web de soloxboxone.com Momento histórico para los seguidores de FIFA Que saldrá este año el 24 de septiembre Y con una gran novedad ¿Cuál es, Dani? Selecciones femeninas Eso es, por ver, en la franquicia de Electronic Arts Veremos mujeres jugando Me pregunto si se habrá encurrado la física en el tema, ya sabes Ah, sí, tipo, diferentes tipos de... Diferentes tipos de volumen Ah, hablas de los balones Los balones, por favor, los balones A ver si la escuadra entra bien o no, hombre Forza Horizon 3 podría estar en desarrollo Buena noticia Genial noticia porque nos encanta personalmente este juego exclusivo de coches para Xbox One Personalmente preferimos el arcade antes que la simulación en los juegos de coches Y este Forza nos encanta Efectivamente, ¿y vosotros qué sois? ¿De Forza Secas o de Forza Horizon? Ahí está, ahí está Decirlo en los comentarios Vámonos al debate de esta semana Dentro de dos semanas se celebra la que es la feria más importante en el mundo del videojuego Para muchos Subiros a Trendy Hype Subiros a Trendy Hype, vámonos ¿El E3 sigue siendo esa feria espectacular del videojuego como era antes? Azafatas Las compañías ponen millones de dólares para hacer la mejor presentación de sus productos ¿Creéis que el E3 es el espectáculo que era antes o que se ha calmado un poco? Yo personalmente hace unos años sí que había bajado bastante Ah, es cierto que ha vuelto a retomar Pero yo creo que ha retomado el show Las azafatas No obstante La repercusión mediática Yo creo que Lo que suele pasar de hace dos años, tres Es que las compañías sueltan las bombas antes del E3 incluso Ahí está el tema Hay muchas noticias en plan de boom Hay sobreinformación del mundo del videojuego en tres días De tres, cuatro días del E3 Muchas compañías hacen eventos individuales antes Para mí personalmente me gusta el espectáculo Y me gustan estos tres días de hype y de locurón y anuncios Salgo del curro corriendo y me voy a casa a verme el streaming Y con palomitas Sí, sí, con palomitas, es un clásico ¿Qué esperáis para Xbox en este E3? Puestos a soñar, soñar gratis Soñemos Lo que más ilusión me haría sería el anuncio de una revisión HD de los Semu 1 y 2 Y el anuncio del Semu E3 Sin duda alguna Exclusivo para Xbox One o multiplataforma Pero quiero el Semu E3 Pues yo quiero ver gameplay de campaña de Halo 5 Quiero ver también otro gameplay de Quantum Break Quiero ver el nuevo gameplay del Gears of War nuevo Por supuesto del Rise of the Tomb Raider Dejar en los comentarios ¿Qué esperáis para este E3? ¿Qué os gustaría para vuestras consolas de Xbox? Vayamos al pepino de la semana Pocos lanzamientos de peso esta semana Destacamos el Game of Thrones Episodio 4 Esta aventura gráfica de Telltale Games ¿La estáis siguiendo? ¿Qué os parece? Sinceramente a mí yo creo que el aspecto gráfico se podría curar un poco más ¿Qué es lo fuerte de estos tipos de juegos, Carlos? ¿Qué es lo fuerte? En estos juegos priman la historia Pues como hicieron con The Walking Dead Con The Wolf Among Us ¡Vámonos al indie de esta semana! Esta semana os hablamos de un indie Traído con el programa de ID Xbox Eso es Que se llama Lovers in a Dangerous Space Time, ¿no? ¿Y de qué va este juego, Carlos? Pues es una especie de mata-mata Manejamos a una nave redonda, rosa Y tenemos que elegir qué cañón disparar Es como un buque de guerra, ¿no? Manejas algo grande Un buque de guerra Va avanzando en la pantalla Va avanzando tu nave Y van apareciendo enemigos Y tienes que disparar Disparar, disparar, disparar ¿Pero puedes manejar a los aliens que hay dentro? Dentro manejas a los pichitos Para seleccionar qué arma coger Y qué cañón usar y tal Interesante Es que es cooperativo hasta dos jugadores, ¿verdad? Sí, exacto Uno o dos No hay fecha confirmada para este título todavía Pero los desarrolladores dicen que saldrá muy pronto Si queréis ampliar la información Iros a soloxboxone.com Hasta aquí el segundo programa de GEMERS Solo Xbox One Y no olvidéis Si queréis un formato parecido Pero multiplataforma Os invitamos a que os paséis por nuestro canal TwinGamers ESP Allí podréis encontrar Este GEMERS versión multiplataforma Semanal Y sorteamos juegos GAUN